hola de nuevo cómo están estoy por aquí trayéndoles un nuevo vídeo a petición de mis seguidoras en mi página de instagram rosy en el accesorios vengo por aquí a mostrarle el tutorial de cómo realizar este brazalete denominado royal lady en este brazalete los lo hice en estas dos versiones en el color tono dorado tono plateado con un cierre magnético es muy versátil lo que lo elabore fue uniendo varios componentes aquí utilicé siete componentes pero el tamaño ya va a depender del tipo de cierre que le coloquen y el tamaño de su muñeca obviamente para la versión plateada yo le preparé también estos aretitos miren qué bonito es la misma técnica que utilicé en los brazaletes con unos cambios un poco ligeros bien vamos a presentarle de una vez la lista de los materiales bien la lista de los materiales que vamos a utilizar para elaborar nuestro brazalete serán los siguientes voy a estar utilizando siete ribolis de 14 milímetros o riboli 14 voy a estar también utilizando cristal de rondel del número 6 aquí tengo un cierre con sus respectivos aritos voy a utilizar super duos cristales del número 3 o cristales de número 8 biconos de 4 milímetros en caso que no tengan los biconos pueden cambiarlo por cristales de rondel del número 4 tengo por aquí mostacillas del número 11 en dos tonalidades diferentes voy a estar utilizando también délicas mostacillas del número 15 voy a utilizar aguja para bisutería en este caso estoy utilizando la aguja número 12 pero bien le puede funcionar cualquier tipo de aguja para bisutería y mi hilo fire line de 8 libras bien iniciamos bien ya este paso yo lo había repetido en mis vídeos anteriores es una forma que me he encontrado un poco más fácil para encastornar los ribolis a diferencia de la técnica peyote no quiero decir que sea difícil simplemente que esta técnica es más rápida aquí tengo en mi secuencia 3 délicas separadas por mostacillas del número 11 para un total de 8 grupos de 3 délicas y 8 mostacillas del número 11 lo vamos a llevar a un círculo para entonces empezar a encastornar el riboli una vez que ya he anudado y repasado sea me he pasado por todas aunque todavía aquí tengo la colita tengo ya aquí 3 mostacillas del número 11 y voy a entrar en sentido contrario de donde voy saliendo aquí me voy a pasar por las 3 délicas y voy a salir a la siguiente mostacilla del número 11 para volver a repetir este paso unas 8 veces o sea en toda nuestra circunferencia de componentes de délicas con mostacillas una vez ya concluida la parte donde tomamos las el juego de 3 mostacillas así es que nos debe de quedar entonces ahora vamos a ir en cada una de las mostacillas número 11 de abajo colocando las mostacillas del número 15 tengo por este lado ya mis 3 mostacillas del número 15 lo que yo voy a hacer es que voy a ir insertando 3 mostacillas 15 en cada una de nuestras mostacillas número 11 de la parte de abajo ahí es donde ves que eso es donde ves que eso es lo que nos va a hacer que nos va a encerrar un poco el riboli fíjense de esta manera tengo aquí mis 3 mostacillas del número 15 y me voy a pasar a esa mostacilla y lo que tenemos que hacer es siempre cada vez que nos pasamos empujamos un poquito hacia el frente pues bien así es como nos debe de quedar como les dije vamos a ir colocando 3 mostacillas del número 15 y empujando la hacia el frente ya este paso como les he repetido lo he hecho en varios de mis videos cuando termino de colocarlas voy a subir a la mostacilla que nos queda encima ok de el grupo de 3 o sea la mostacilla que nos queda en el medio que es la que hace el picón y voy a tomar una secuencia de 3 mostacillas del número 11 y me voy a pasar de mostacilla a mostacilla repitiéndolo un total de 8 veces cuando ya terminó ese paso de agregar las 3 mostacillas del segundo color aquí tengo otra vez 3 mostacillas del número 11 déjeme ver que no se me está viendo claro ok aquí tengo entonces 3 mostacillas estoy saliendo por la mostacilla del número 11 y vuelvo otra vez a repetir ese paso a entrar en sentido contrario donde voy saliendo a salir a la siguiente y volver a colocar un grupo de 3 mostacillas en cada una de la secuencia de mostacillas doradas que tengo acá una vez que ya tenga toda mi secuencia de mostacillas del número 11 en tono dorado estoy saliendo por la segunda mostacilla sea la que hace el picón y aquí voy a ir colocando entre cada una de ellas mostacillas del número 8 sin apretar mucho pues aún no se ha colocado el riboli voy a ir colocando 7 mostacillas del número 8 más para así ya luego colocar el riboli y estaría encastonado ya que he colocado todas mis mostacillas número 8 sin apretar voy a tomar aquí uno de los ribolis y lo voy a colocar de esta forma para entonces ir apretando y repasándome por cada una de las mostacillas acomodando también aquí las mostacillas que hicimos para la parte frontal en caso de ser necesario y así es donde nuestro riboli queda encastonado en este paso aquí vamos a encastonar los 7 ribolis o sea cada vez que hagamos uno anudamos cortamos el hilo y vamos preparando los siguientes hasta tener un total de 7 ribolis encastonados ok una vez ya he preparado mis 7 ribolis aquí los tengo ya preparado pero ya la cantidad de riboli va a depender del tamaño que quieran hacer la pulsera o del tamaño que van a utilizar para el cierre en mi caso yo utilicé 7 pero pueden hacerlo con más o con menos como ustedes les sea mejor ya aquí lo que vamos a comenzar entonces ahora es a unir las piezas como voy a iniciar con un nuevo hilo para agregárselo al trabajo yo lo que hice aquí fue que amarré un nuevo hilo en la parte de abajo y voy a pasarme pues tengo que llegar a estas 3 mostacillas que nos quedan encima o sea vamos a irnos pasando para esconder el nudo vamos a subir y vamos a salir por cualquiera de las mostacillas de este grupo que en este caso utilicé las mostacillas en tono crema entonces ya aquí saliendo por esas 3 yo voy a tomar 3 mostacillas más voy a tomar otro de los componentes ok y voy a chequear aquí como estoy saliendo por abajo voy a entrar por la parte de abajo del siguiente que me queda esto lo voy a hacer por todas las partes déjenme ver si así se ve o sea estoy saliendo por la parte de abajo de uno de los grupos de 3 voy a subir aquí para irlos agarrando entonces voy a volver a repetirlo otra vez en la parte de arriba fíjense como estoy saliendo por los 3 que estoy colocando 3 voy a tomar entonces 3 más y voy a entrar al siguiente grupo de 3 estoy volteando el trabajo pues así resulta más cómodo para trabajar ok esta es la parte de atrás y esta es la parte del frente entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a repasar una segunda vez para empezar a colocar los cristales de rondel ya que he reforzado entonces voy a salir por el grupo de las 3 mostacillas que he colocado en la mostacilla del medio pues ahí es donde voy a agarrar mi cristal de rondel en el primer brazalete que hice utilicé un bicono de 4 milímetros pero se me tapaba entonces aquí tengo un cristal de rondel del número 6 o 6 por 8 o 6 por 4 tengo que mirar bien el tamaño pero es un cristal número 6 aquí estoy saliendo y lo que voy a hacer es colocó el cristal de esta manera y voy a buscar otra vez la mostacilla que está en el medio es para agarrar la perla aquí agarro y vuelvo otra vez a entrar por donde salgo ya que la perla está agarrada para entonces rellenar la parte de arriba yo voy a tomar tres perlitas estoy saliendo por la misma mostacillas que agarra la perla esto es para que cuando vayamos a hacerle el cierre no nos dé una forma más derecha entonces aquí hago esto para no maltratar mucho el trabajo voy a entrar por la perla por perdón por el rondel voy a pasarme por el rondel para pasar a la mostacilla que me queda la mostacilla que me queda al frente entonces aquí vuelvo de nuevo a repetir el paso tomando tres mostacillas voy a entrar en sentido contrario de donde estoy saliendo aquí listo pues estas piezas es como en vídeos que he hecho anteriormente lo que hacemos es que la unimos ahí así entonces como la unimos vamos a pasar mostacillas del número 15 en caso que no tengan el número 15 pueden sustituirlo por mostacilla número 11 lo único que menos cantidad van a utilizar saliendo de la mostacilla central voy a tomar una secuencia de 7 mostacillas número 15 ya la cantidad de mostacilla va a depender si están utilizando 15 o están utilizando mostacilla 11 no les sé decir con las mostacilla 11 la cantidad exacta pues pero me imagino que son menos deben de tratar por lo menos con 6 o con 5 a ver miren aquí le estoy variando el color a la mostacilla 15 no utilice la misma que utilice para encerrar el riboli para darle un poco más de contraste al trabajo bien como ya tengo mis partes unidas aquí ya coloqué mi secuencia de 7 mostacillas número 15 si como les había dicho anteriormente si no quieren colocar las 15 pueden hacer una secuencia de mostacillas número 11 la cantidad mucho menos de la que están utilizando pero ya ahí van ustedes a practicar entonces lo que hacemos es que voy a bajar ok estoy saliendo por ahí voy a bajar por cualquiera de las mostacillas voy a ir pasando me pues debo de llegar a esta que me queda al frente o sea contamos la misma dirección la que me queda al frente para volver a repetir otro componente de estos mismos y así es donde vamos uniendo todos los rígoles fíjense ya aquí terminé de unir todas las partes de mis componentes como les expliqué en el paso anterior ya aquí me adelanté un poquito ya estoy en este lado lo que sería una parte para el cierre pero como quieran hacer su cierre ya iba a depender de cómo lo quieran realizar bien aquí entonces ya yo agregué un nuevo hilo pues el que tenía no me era suficiente y vamos a hacer esta parte que hice aquí voy a volver a repetir la de este lado para ya entonces ir haciendo lo que sería la parte decorativa del brazalete para iniciar aquí ya me he posicionado en el grupo de tres mostacillas que es la que me queda adyacente a donde tenemos la unión ok para saber como hicimos 8 debemos de tener tres grupos en cada lado o sea esta sería la mostacilla y aquí voy a tomar tres mostacillas del número 11 y voy a entrar en la parte de abajo de donde voy saliendo con el hilo vamos a ver así esto es la puntada brick o ladrillo eso es lo que vamos a hacer en lugar de una mostacilla o una perlita estamos haciendo tres grupos de tres ahí como queda suelta yo vuelvo otra vez a entrar por las tres que he acabado de colocar y voy a salir vamos a ver aquí ya lo que tengo que hacer es volverlo a reforzar es bastante incómodo cuando tengo que tratar de enfocar la cámara y que no comiencen la lluvia de quejas y comentarios para que se vea claro entonces aquí ya que refuerzo vuelvo otra vez a bajarme y volver otra vez a tomar un grupo de tres y voy a hacer esto un total de unas cinco o seis veces ok para hacer lo mismo que hice en este lado y luego ya unirla pues ahí es donde voy a enganchar el arito ya aquí yo hice una secuencia de cinco ya lo que me toca es hacerlo como si fuera un rollito o sea las cinco y unirlas con el primer grupo ok ya como las uno bien fácil esta técnica es bien básica bien fácil estoy saliendo por ese hilo voy a agarrar el primer grupo de las que hicimos aquí y listo vuelvo otra vez a repasarme una próxima vez ok voy a tomar estoy saliendo por la última entrando por la primera y me repaso dos veces para luego entonces ya salir a pasar a este grupo de las tres pues aquí vamos entonces a empezar a trabajar ya lo que sería la decoración del brazalete cuando estoy saliendo por el grupo de las tres mostacillas ok que son las que le quedan subsiguiente tengo aquí ya en mi aguja una secuencia de una mostacilla número 15 mostacilla 11 mostacilla 15 y vamos a saltarnos la mostacilla 11 dorada que tenemos en el medio y entramos por el siguiente grupo de tres mostacillas que nos quedan al frente vuelvo otra vez aquí ya hice la primera secuencia voy a hacer entonces aquí la segunda secuencia de mostacilla 15 mostacilla 11 mostacilla 15 y me paso por las siguientes el siguiente grupo de tres mostacillas cuando pase ahí ahí es que luego voy a empezar a ir colocando las super duos voy a voltear el trabajo o sea trabajando de este lado para que puedan visualizar mejor ya que coloque mi secuencia de mostacillas 15 y ya voy a bajar por el grupo de tres mostacillas número 11 y ya aquí tengo preparado en mi hilo una secuencia de una mostacilla 11 dos super duos y una mostacilla del número 11 esta parte aquí yo lo que voy a hacer es que me voy a subir por estas tres mostacillas al mismo tiempo estas tres que tengo aquí para entonces salir aquí y volver a repetir este paso que he hecho en este lado estoy de esta forma voy a pasar por las tres mostacillas con mis super duos y vamos a agarrar un poco mejor así entonces ahora ya aquí lo que voy a hacer es que voy a repetir lo mismo que hice aquí dos veces más luego en donde está la unión ahí vamos a ir colocando las super duos lo voy a hacer por los dos lados o sea lo voy a hacer por este lado cuando concluya voy a pasar al siguiente lado para volver a repetir voy a pausar el vídeo ustedes siguen trabajando de esa manera y nos vemos más adelante para ya explicar ya uno de los pasos que sería para finalizar una vez ya concluida de agregar miren como va quedando el brazalete ya lo que estoy haciendo aquí es que estoy saliendo por el primer grupo de la secuencia de mostacilla 15-11-15 que coloqué cuando hice este lado como me pasé para no reforzar no forzar mucho aquí la parte del enganche lo que hice fue que bajé así y traté de subir por una de estas tres mostacillas para salir a esta pero ya como quieran posicionarse ya iba a depender de si trabajan de izquierda a derecha o derecha a izquierda ya eso depende de ustedes bien estoy entonces aquí saliendo por la secuencia de la mostacilla número 11 entonces aquí yo voy a tomar una secuencia de mostacilla número 8 bicono de 4 milímetros mostacilla 8 y me voy a pasar a la siguiente ok a ese espacio que fue lo que creamos en este paso vamos a ver vamos a posicionarlo mejor debe de quedar así entonces como estoy saliendo ahora voy a entrar a la super duo aquí voy a tomar una secuencia de tres mostacillas del número 11 esas tres mostacillas que estoy tomando estas son un poquitito más grandes son de las toho pueden sustituirla por las miyuki pueden en algunos casos sucede que debemos de colocar tres o cuatro pues las mostacillas muchas veces tienen un ligero cambio en el tamaño ok entonces aquí yo estoy tomando tres me voy a pasar al orificio de encima de la super duo que es la que me queda al frente con mis tres mostacillas del número 11 ok entonces así me debe de quedar en el espacio de las tres super duos aquí voy a colocar el cristal de rondel de 3 milímetros en caso de que no tengan el rondel en uno de los brazaletes déjenme mostrarles aquí yo utilicé gotas gotitas de las miyuki en el otro utilice cristalitos pequeños pero ya ahí eso depende de cómo lo quieran decorar en esa parte entonces aquí en mi parte de mi orificio de la super duos déjenme ver si hace una mejor visualización aquí en mi orificio de la super duos ahí en ese medio voy a colocar mi cristalito del número 3 vamos a ver dónde está el cristal por aquí entonces estoy saliendo por la super duos entro ok a la siguiente colocando mi cristal número 3 fíjense entonces una vez ya aquí que he colocado mi cristalito tengo otra vez mis secuencias de tres mostacillas del número 11 me voy a pasar al picot que tenemos aquí y en ese espacio aquí lo voy a rellenar con la secuencia de mostacilla 8 bicono de 4 milímetros y mostacilla 8 vamos a hacer todo este paso por toda la vuelta por los dos lados ok en la misma secuencia que vamos a repetir bien ya mi brazalete este era el que estuve trabajando está prácticamente terminado ya lo que yo hice fue que coloque el arito y el cierre de imán pero ya para el enganche ya ustedes van a trabajar en la forma como les sea más cómodo esta es mi versión en tonos rosa y crema algo con bronce aquí tengo que fueron de los primeros que le mostré al inicio del vídeo estos brazaletes son fáciles de realizar lo único que se toma un poquito de tiempo tengo aquí en bueno pues nos vemos en la próxima espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal y si ya lo han hecho activen la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que haga un nuevo vídeo en mi próximo vídeo estaré trabajando lo que serían los aretes que complementan los brazaletes bien vamos a mostrarlo así fíjense que bellos estos serían ya para combinar con estas piezas bien se me cuidan hasta la próxima bye 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 i 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